La farmacéutica Pfizer emitió hoy un comunicado que contradice la decisión del gobierno de ampliar el tiempo de aplicación de la segunda dosis para la etapa 4. Consultamos distintas voces a favor y en contra de la medida. Este comunicado de la farmacéutica de Pfizer encendió el debate. Dice el laboratorio que aunque el intervalo de la dosificación depende de las autoridades sanitarias, recomiendan aplicar la segunda dosis a los 21 días. El estudio de fase 3 de Pfizer y BioNTech sobre la vacuna COVID-19 se diseñó para evaluar la seguridad y la eficacia de la vacuna tras un programa de dos dosis separadas por 21 días. El anuncio del nuevo lapso de las 12 semanas para las segundas dosis había sido hecho la semana pasada por el Ministerio de Salud, justo el inicio de la etapa 4. Esto nos permitirá ampliar de manera extensa la capacidad de vacunación en esta población más joven, dados también los muy buenos indicadores que ha mostrado la evidencia científica en términos de protección de la vacuna Pfizer. Y hoy el Ministerio de Salud ratificó, según dicen, los efectos son positivos. Con base en la información que tiene el Reino Unido y que han aparecido de otros países, estamos viendo que la eficacia que logra, la efectividad ya en la vida real que logra esta vacuna, tiende a ser mejor cuando el intervalo entre las dosis es mayor. La Asociación de Infectología respalda la decisión. Esta recomendación es sustentada en evidencia científica y en datos epidemiológicos robustos. Pero la Asociación de Inmunología cree que es necesario que el gobierno revise la decisión. Es prudente conocer las bases técnico-científicas que soportan tal decisión. En la etapa 4 se vacunarán específicamente todas las personas entre 40 a 49 años, población privada de la libertad, bomberos activos de Colombia, socorristas de la Cruz Roja y de la Defensa Civil.